Muy bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia charla sobre los beneficios de hacer un detox. Mi nombre es Tara, estoy aquí con Belén y Lucía y bueno vamos a presentarnos al grupo. Yo soy profesora de yoga, de meditación y respiración y llevo muchos años trabajando con soluciones naturales, aceites esenciales y cosas alternativas para elevar mi vida, mi bienestar y también para apoyar mi comunidad con herramientas naturales. Entonces hoy estoy aquí con Lucía y Belén para hablaros sobre todos los beneficios que uno puede experimentar sobre los detoxes, cómo hacerlo. Vamos a ofrecer algunas sugerencias y tips para empezar y compartir nuestras experiencias y luego al final os vamos a invitar a un programa de 30 días que vamos a hacer en marzo como comunidad. 30 días de limpiar y restaurar el cuerpo al equilibrio. Así que bueno, paso el micro a Belén. Yo soy Belén Garrido, llevo muchos años ya en este mundo. En realidad desde muy jovencita, muy interesada en temas de ciencia, de plantas, de autocuidado y bueno, en los últimos años que ya mis hijos son mayores he tenido más tiempo para dedicarme al autocuidado consciente. Y bueno, pues una de las cosas que llevo ya no sé cuántos años haciendo son dos procesos de detox al año que los hacemos coincidiendo con el exorcicio de primavera y el exorcicio de otoño. Y bueno, nada, estoy muy contenta de estar aquí, de compartir todo esto porque al final creo firmemente en que el autocuidado y la vida, el estilo de vida que llevamos, que es parte del autocuidado, es la respuesta para una vida feliz. Así que paso la palabra a Lucía. Hola, yo soy Lucía Lumbreras y soy especialista certificada en aceites esenciales y también estoy muy interesada en la vida natural. Siempre me ha encantado el tema de la nutrición ecológica y demás y bueno, pues la verdad es que es mi quinto detox y estoy deseando como casi todo el mundo que lo ha hecho porque bueno, pues no te das cuenta y una comida aquí, otra comida allí, las navidades y al final vas acumulando cosas en tu organismo que no te están sentando bien. Así que nada, os invito a todas a disfrutar de esta charla, que no dudéis en hacer las preguntas que necesitéis y bueno, pues empezamos. Tara, gracias. Gracias. Pues mira, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Muy bien. Muy bien. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Literalmente con ¿Qué es un detox? ¿Qué significa hacer un detox? ¿Vale? Desde cero. Hacer un detox es literalmente hacer un proceso para reducir o eliminar las toxinas en el cuerpo. Y yo creo que aún no nos damos cuenta de la cantidad de toxinas que acumulamos día tras día en el cuerpo, ¿vale? Se puede acumular toxinas en varias maneras. Con los alimentos cargadas con los alimentos cargadas con los alimentos cargados de pesticidas y sustancias químicas. Entonces, si no estás comiendo frutas y sustancias químicas, es 100% seguro que los vegetales y frutas que estás comiendo están cargados con pesticidas y químicos. Entonces, esto es una manera de acumular toxinas en el cuerpo. Otra manera es con los medicamentos que tomamos cada día o los antibióticos. No solo los antibióticos que tomamos nosotros mismos, sino los antibióticos que utilizan en los granjos, las granjas, por ejemplo, con los animales, con las gallinas y en la carne, por ejemplo. Entonces, si comemos carne que no esté ecológico, pues también estamos comiendo lo que comen los animales, que a lo mejor son también antibióticos. Con los aromas y condimentos sintéticos que se encuentran en los productos dulces, los chuches, por ejemplo, los postres que tienen aromas o sabores sintéticos. También significa quitar los productos que pueden causar estrés o inflamación en el cuerpo. Es decir, hacer un detox también puede incluir la eliminación de productos como el azúcar, el alcohol y los productos lácteos o gluten. Aunque sea un pan ecológico o productos lácteos ecológicos, en general, estos productos cargan, si comemos demasiado, crean inflamación en el cuerpo a largo plazo. Entonces, siempre es avisable durante el año hacer una pausa de estos productos, que sea una semana o un mes, para no estar siempre comiendo lo mismo, siempre con azúcar en la dieta que sabemos que es muy adictivo. ¿Vale? Siempre es avisable dar un descanso al cuerpo, ¿vale? Porque en general esos productos causan estrés. Si queremos tomar un paso más, podemos también reducir la cantidad de productos químicos y sintéticos que utilizamos o usamos en la piel y en la casa. Por ejemplo, los presentes en los productos de higiene personal y los productos de limpieza, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un detox? Pues al eliminar las cosas que causan inflamación o el estrés, liberamos energía, energía que el cuerpo está usando para combatir la inflamación, para luchar contra las toxinas. Pues al eliminar las toxinas, ¿vale? Del cuerpo, liberamos esta energía. Y esta energía es energía creativa. Es energía que el cuerpo podría utilizar para sanarse en vez de siempre estar en lucha. El cuerpo se siente más ligera. El cuerpo se siente más ligero. La piel brilla. Mejoramos el sueño. Nuestra energía está más equilibrada. Las emociones incluso son más estables, ¿vale? Porque si estamos agotados físicamente, si tenemos mucho cansancio o fatiga, tenemos menos energía emocional para enfrentarnos con los retos de la vida. Entonces, cuando dormimos mejor, cuando tenemos más energía disponible, las emociones son más estables. Mejoramos la digestión. Esto es un beneficio muy obvio al hacer un detox. Y nos sentimos con más vitalidad y nos sentimos con más vitalidad. Y nos sentimos con más vitalidad y positividad, ¿vale? Y este tercer punto es muy importante. Al nivel mental y emocional, desarrollamos más convicción y coraje para transformar y mejorar nuestra vida. ¿Por qué? Porque al poner una meta, al poner una meta y una intención y lograr esta meta, es decir, cumplir el detox, cumplir el proceso, eliminar varias cosas de nuestra dieta o hacer un compromiso. Pues al lograr esta meta, desarrollamos más autoestima. Empezamos a creer en nosotros mismos y empezamos a creer que podemos lograr metas más grandes en nuestra vida. Y esto es clave. La autoestima, ¿vale? La autoestima lo desarrollamos y lo mejoramos muchísimo al ir por un proceso así de detox, cumplirlo y ser, saber que somos capaces de cumplirlo, de llegar al final. Entonces, quiero compartir este extracto con vosotros de un libro que es maravilloso. Se llama Regenerate, Regenerar. El autor se llama Sayer G. Es un americano y no lo sé si está traducido en castellano, pero se puede comprar en Amazon. Esto es muy importante sobre la epigenética, ¿vale? Dice, el ADN no controla nuestro destino. Los factores epigenéticos como la dieta, el estilo de vida, el entorno y la actitud mental determinan casi exclusivamente nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida. Es decir, que nuestra genética no es 100% responsable para nuestra salud. Obviamente tiene un papel importante, pero podemos hacer y mejorar nuestra salud en muchísimas maneras que no tienen nada que ver con nuestra genética o los genes. Dice que los alimentos no solo son combustible y bloqueos de construcción para el cuerpo, son también un sistema de mensajes que distribuye información crítica para el cuerpo. Los alimentos son mensajes y mensajeros. Determinados alimentos y prácticas de estilo de vida pueden desbloquear una cantidad inmensa de recursos autoregenerativos dentro de nuestras células. Me encanta esta imagen, ¿no? Que las células están llenas de potencial, optimizando la expresión de ADN y haciendo que su efecto sobre nuestra salud sea más importante que ningún otro factor. Las células de nuestro cuerpo son capaces de hazañas aparentemente milagrosas cuando se dirigen de forma adecuada a través de la dieta y el estilo de vida pueden revertir la enfermedad crónica y la edad biológica. Y esto es lo que enfocamos en nuestro detox, en nuestro programa de detox que vamos a compartir luego después, ¿vale? Pero lo que nosotros valoramos mucho son estos cambios en el estilo de vida, ¿vale? Cambios en nuestra alimentación que luego paso por paso, poco a poco, crean una transformación mucho más grande en la vida. Inesperable. Ok, aquí tengo un par de ejemplos. La primera es la historia de Karen Hurd, que es una madre y en 1989 su bebé fue envenenado por un pesticida usado en su casa para limpiar la alfombra, ¿vale? No sé si alguna persona aquí una vez ha contratado gente para entrar en la casa y limpiar las alfombras. Esto es muy común en Inglaterra, por ejemplo, porque toda la gente tiene alfombra, aquí no tanto en España y en los Estados Unidos, sobre todo en los países más fríos, ¿no? Y los químicos que utilizan son muy peligrosos, ¿vale? La familia tiene que salir de la casa mientras están limpiando las alfombras y luego cuando vuelvas tienes que abrir todas las ventanas. Bueno, en este caso, su bebé que estaba gateando en el suelo, obviamente en las alfombras, ¿no? Después de haber estado limpiados, fue envenenado, ¿vale? Después de este tratamiento de las alfombras. Los médicos le dijeron que solo le quedaba un año más de vida porque su hígado y sus riñones estaban dañados y debilitados sin remedio. Su sistema inmune está irreparablemente dañado y la ciencia médica no tiene manera de sanarlo, ¿vale? Intentaban con varias medicaciones para el hígado, estimular el hígado otra vez, sin remedio, sin resultados. Entonces, su madre, esto fue en la época de las bibliotecas, ¿vale? De los libros, ella fue a la biblioteca y investigó métodos alternativos. Y después de leer y estudiar extensamente, decidió emplear la ciencia antigua de la nutrición. Solo con la nutrición y sobre todo con los legumbres. Porque los legumbres tienen algo, tienen la capacidad de como hacer contacto con las toxinas, es decir, encapsular o agarrar las toxinas en el cuerpo y llevarlas fuera del cuerpo, ¿vale? Llevar los químicos fuera del cuerpo. Bueno, empezó con esta dieta. Los médicos se quedaron asombrados cuando su hija empezó a mejorar. Fíjate que su prognosis era un año de vida más. A las seis semanas, solo con este cambio, que fue bastante drástico de dieta, seis semanas, el bebé de 18 meses había mejorado tanto que ya no quedaba ninguna indicación mensurable de sufrimiento, de daño. La única pregunta que les quedó fue si habría daño neurológico en el futuro. Y ahora la hija tiene 31 años y hay cero indicaciones de daño neurológico. O ningún otro tipo de daño, de hecho. Entonces, esto es un ejemplo bastante impactante y fuerte, pero lo quería compartir porque me parece muy importante reconocer el poder que tiene la nutrición en cuanto a sanar, en cuanto a como la medicina básica del cuerpo. Empezamos desde ahí, desde la nutrición, ¿vale? Si la nutrición no es suficiente, si no estamos recibiendo lo que necesitamos, luego añadimos otras cosas, pero la nutrición es básica, ¿ok? Luego, aquí una psiquiátrica holística que se llama Kelly Brogan. Aquí el enlace a su página web, ¿vale? Que ha trabajado con, sobre todo trabaja con mujeres, ¿vale? Y bueno, ella tiene una historia personal bastante fuerte que era psiquiátrica que medicaba a mujeres embarazadas con medicamentos antipsicosis, ¿no? Sobre todo antidepresivos, pero aún más, ¿no? Más fuertes como anti, no sé si se dice antipsicosis, ¿no? Pero estos tipos de medicamentos, mujeres embarazadas, ¿vale? Entonces, ella estaba muy metida en el sistema medicina convencional y luego a través de una experiencia personal con una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad crónica del sistema inmune, ella empezó a buscar otras soluciones para ella misma, para sí misma. Y claro, se sanó con estas soluciones. Y ahora trabaja con mujeres ayudándoles a reducir sus medicamentos y solo con cambios de dieta, con yoga, enemas y cambios en su estilo de vida, pues aquí tenéis la lista de condiciones que o están completamente sanadas, resueltas o como mucho mejor, ¿no? Una mejora increíble. Entonces, desde el trastorno de bipolar, tendencias suicidas, depresión postparto, ansiedad, enfermedades crónicas, fatiga, adicción, trastornos digestivos, dolores de los huesos, articulaciones, psoriasis, etcétera, etcétera. Y esto es sin medicamentos, ¿vale? Nutrición, yoga, la gestión del estrés, meditación y cambios en el estilo de vida, que seguramente significa movimiento, ejercicio, meditación, gestión del sueño, del estrés, ¿vale? Ella dice que se acosta a las nueve de la tarde, ¿vale? Va a la cama a las nueve. Entonces, ella realmente se cuida mucho. Bueno, también quería hablar un poco, lo vamos a hablar brevemente, ¿vale? Porque también hemos reconocido de que también cargamos emocionalmente, cargamos información en el cuerpo. Entonces, todo es información para el cuerpo. Todo lo que ingerimos a través de los sentidos es información. No solo la comida, los alimentos, las emociones, la música, los ruidos, la energía de una persona, paisajes, nuestro entorno, todo es información al cuerpo. Y el cuerpo almacena esta información en los órganos, los músculos, las articulaciones. Si no lo procesamos de manera adecuada, el cuerpo tiene que almacenar esta información. Y ha sido reconocido a través de estas dos mujeres de aquí, Louise Hay y Ida Mingle, que los dos tienen libros muy interesantes. Louise Hay se ha enfocado más en el cáncer y cómo generamos cáncer en el cuerpo, cómo se genera en el cuerpo. Y las emociones asociadas, ¿vale? Las emociones bloqueadas, contratadas, estancadas en el cuerpo. Y en breve, aquí tenemos una lista. El hígado está reconocido en la ciencia china también de ser un almacén del enfado. Entonces, si no estamos expresando el enfado o procesando el enfado de manera sana o saludable, entonces el hígado vamos a experimentar sentir problemas en el hígado. Los pulmones acumulan emocionalmente una carga de tristeza o en duelo. Los intestinos están relacionados con la libertad y la eliminación. Entonces, si sentimos bloqueados, reprimidos, sí, en contracción, por ejemplo, puede que experimentamos bloqueos o una expresión física de estas emociones en los intestinos. Y los manos y los brazos están asociados con el dar y recibir. Donde si no estamos dando y recibiendo en equilibrio, es posible que vamos a empezar a experimentar problemas en los hombros, brazos, manos. Si estamos dando, dando, dando siempre y no sabemos cómo recibir, ¿vale? Esto también es una invitación de hacer un... de repasar tu cuerpo. Y donde en general sientes dolores, donde hay una repetición de tensión o bloqueos. Yo, por ejemplo, mi cuello es mi punto débil. Y la garganta, el cuello, tiene que ver con la autoexpresión. Si te sientes censurada, por ejemplo, bloqueada en cuanto a tu autoexpresión. Si te quedas en silencio en vez de hablar, en vez de expresar tu verdad. ¿Vale? Esto es algo que yo estoy trabajando personalmente. Porque físicamente mi cuerpo me está enseñando. Ok. Hay muchos tipos de detox, ¿vale? Aquí voy a hablar de tres, pero hay muchísimas, ¿vale? Algunos seguro que reconocéis. Hay detoxes de zumos, de líquidos, ¿vale? Que duran entre uno y siete días. Y en general, estamos... Empezamos el día con un zumo fresco, con vegetales y frutas. Pero también puede incluir batidos, sopas y cremas. Es una dieta con líquidos, básicamente. Luego tenemos una depuración del hígado. Que esto es más enfocado en depurar y limpiar el hígado. ¿Vale? El hígado que es como... Tiene un papel muy importante en cuanto a desintoxicar el cuerpo. Entonces, si sentimos que el cuerpo está con mucha inflamación, muy cargada con toxinas, puede ser una buena idea de hacer una dieta con alimentos con mucho patasio, enemas, zumos. Y en general, estos programas duran siete días. Estos tipos de detoxes son maravillosos. Normalmente, la dieta es bastante... Es un cambio radical, ¿no? Entonces, vamos de un día bebiendo café, alcohol, azúcar, mucho gluten, quesos de todo tipo, ¿vale? A una dieta muy limpia que a lo mejor no es posible mantener o sostener a largo plazo. Esto no quiere negar los beneficios de estos detoxes, porque son maravillosos. Pero, por último, tenemos un detox que debe decir estilo de vida. Perdón, que hay un error ahí. Que es más bien un cambio de poco a poco, ¿vale? Introduciendo cambios que son más sostenibles a largo plazo, ¿vale? Y entonces, durante 30 días vas incorporando otros hábitos, otras prácticas, ¿vale? Que sea, por ejemplo, limpiar la lengua cada mañana o empezar el día con agua caliente y limón. Empezar a introducir o incluir más alimentación ecológica. Empezar a reducir la cantidad de cafeína que bebes. Entonces, estos tipos de programas son más dirigidas a gente que quiera hacer una transformación a largo plazo y algo que sea sostenible, ¿no? Que se puede mantener. Entonces, queríamos ofreceros varios tips y rutinas depurativas fáciles, ¿vale? Aquí tenemos la limpieza de la lengua. Esto es excelente. Es básicamente un aparato muy sencillo que utilizas por la mañana para limpiar la lengua. La capa de bacteria que se acumula durante la noche en la lengua, pues lo limpias básicamente al levantarte por la mañana. Y esto básicamente reduce la cantidad de bacteria que está en la boca, ¿ok? Luego, el oil pulling. Puedes seguir esta limpieza con el oil pulling, que es una práctica que viene de Ayurveda. Y es básicamente tomar una cucharada de aceite de coco de cocina en la boca. Lo masticas sin tragar, ¿vale? Lo masticas y luego lo mueves por la boca durante 5 o 10 minutos. Y el efecto es que el aceite empieza a sacar todas las bacterias y las toxinas de las encías, ¿ok? Y luego echas lo que te queda en la boca, lo echas en la basura, ¿vale? Esa es una práctica muy fácil. Y si lo miras en YouTube, hay un montón de vídeos. Luego, el neti pot es algo que utilizamos para limpiar las fosas nasales, ¿vale? Si tienes la tendencia de tener problemas con gestión, resfriados, ¿no? Con mucha frecuencia, recomiendo mucho esta práctica. Otra vez, recomiendo mucho que lo mires en YouTube. Los ayunos intermitentes también es otra opción para empezar a introducir estas prácticas en tu vida. Es decir, un ayuno intermitente es básicamente reducir las horas en las que comes durante el día. Entonces, en vez de estar comiendo entre las 8 de la mañana y las 11 de la tarde, ¿vale? Empiezas a reducir esta franca de horario. Entonces, a lo mejor solo comes entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Entonces, el tiempo de descanso es más largo para el cuerpo. El sistema digestivo descansa durante más tiempo y está más como libre, ¿vale? No está tan cargado teniendo que digerir todos estos alimentos que siempre estamos consumiendo. Hay muchos otros beneficios también de los ayunos intermitentes que luego en el programa de detox que hacemos en marzo vamos a entrar en más detalle, ¿ok? Los zumos verdes, ¿vale? También una manera excelente de empezar el día. Un zumo cargado con vegetales y frutas. Agua con limón en la mañana, ¿vale? También el uso de las hierbas y las especias en la cocina. Esto también es una manera muy fácil de empezar a introducir alimentos como medicinales para el cuerpo. El jengibre, la canela, el ajo. Pues estas especias y hierbas son maravillosos para los órganos digestivos. Baños de sales y aceites esenciales. También excelente para apoyar las emociones, la estabilidad emocional antes de dormir, ¿vale? Para prepararte, preparar el sistema nervioso para descansar. Y los sales también tienen un efecto de purificación, ¿vale? En el cuerpo, del cuerpo. Y luego, obviamente, el uso de los aceites esenciales puros y terapéuticos en tu agua, en tu cocina, en tus difusores, ¿vale? Que van a estar siempre apoyando el cuerpo en sus procesos depurativos. Luego, cambios en tu estilo de vida. Podéis empezar a reducir el tiempo que paséis en las redes sociales y frente a las pantallas. Esto va a reducir mucho el estrés, ¿vale? Y vais a encontrar mucho más tiempo. Tiempo que antes era perdido, ¿vale? Comido por las horas que pasamos delante de las pantallas. Pasar tiempo en la naturaleza, que obviamente es maravilloso para el alma, para la respiración, abrir la vista, ¿no? Al horizonte. Mover el cuerpo es esencial. Sustituir los productos químicos de higiene personal por productos naturales. También eso va a reducir, va a ser muy impactante en reducir la carga tóxica de tu cuerpo. Cosas sencillas es reducir el alcohol, la cafeína y el azúcar. A lo mejor pasar una semana sin tomar cafeína o azúcar, ¿vale? Crear una rutina de sueño. Cada día ir a la cama a la misma hora antes de dormir, de quitar las pantallas, de prepararte una infusión, leer, meditar, ¿vale? Una rutina que va a ayudarte en descansar y tener un sueño profundo. Reducir la cantidad de veces que comes fuera de casa. Esto también es un cambio que podemos hacer, que es fácil. Preparar una crema o una ensalada en vez de siempre comer fuera de casa, que es obviamente costoso, pero a la vez nunca sabemos lo que ponen en las comidas, en las salsas, en las cremas y están llenas de, no sé, de mantequilla, de productos lácteos, de aceite, mucho aceite, etcétera, ¿ok? Entonces, paso la palabra a Belén ahora. Muy bien, gracias, Sara. Bueno, pues yo voy a empezar a hablar desde, bueno, el siguiente paso, que es, el paso es hacer tu primer detox, si es tu primer detox o si no, pues el que te corresponda que hayas hecho anterior, aunque sea repetir. Entonces, nosotros hacemos, como he dicho al principio, dos detox y el próximo que vamos a hacer es en el mes de marzo. Es un proceso de limpieza depurativa que dura 30 días y la ventaja, vamos, lo que me parece a mí súper especial de ello es que lo hacemos en comunidad. Y al hacerlo en comunidad, como ha dicho antes, creo que ha sido Joana, cambia muchísimo la experiencia porque estamos compartiendo, porque nos sentimos apoyados, porque nos sentimos, pues eso, todos en el mismo barco y todos, bueno, no siempre pasando lo mismo, porque hay personas que a lo mejor tienen más dificultad con algún aspecto del detox y otras con otro, pero al final es saber que hay una serie de personas ahí que están viviendo lo mismo. Nos motivamos muchísimo, intercambiamos recetas, nos damos ideas, en fin, yo, la verdad, para mí ha sido, y como he dicho al principio, sigue siendo una práctica que hago dos veces al año, sin fallar. Incluye una guía de recetas y de información alimentaria, muchos detalles de, bueno, de cosas y de recetas y de páginas donde podéis adquirir otras, bueno, pues recetas saludables para este tipo de proceso. Zumos y batidos, lo mismo. Aceites esenciales y suplementos, de los que voy a hablar enseguida. Incluye también unos vídeos de yoga que nos proporciona Tara, que están genial para combinar con todo esto que estamos haciendo. Luego tenemos dos grupos privados, uno de Facebook y otro de WhatsApp. El de Facebook, pues para las personas que tienen Facebook, pues ahí volcamos mucha información, pero también tenemos el de WhatsApp como para consultas diarias. Y luego hacemos unas reuniones de este tipo en línea, dice semanales, pero en realidad es cada vez que acaban una fase, que ahora ya veréis, hay varias fases en el detox. Entonces, bueno, no es solamente el detox, es el detox con todo esto de lo que viene acompañado, ¿no? Damos siempre muchas pautas, muchas ideas, animamos a la gente a que prueben cosas nuevas. A veces a lo mejor en un detox haces una cosa y el siguiente decides iniciar una nueva práctica o una idea nueva. Entonces, es un proceso muy dinámico y siempre, siempre muy renovador, porque al final, a los 30 días, la verdad, te encuentras, bueno, muchísimo mejor, te voy a decir. Entonces, cuando hablamos de salud holística, estos son como los niveles que consideramos esta pirámide. Y entonces, como veis, la anchura, o sea, el nivel más bajo de la pirámide, que es como el más sólido, el más ancho, ¿no?, el más grande, es la nutrición. Luego estaría el ejercicio, luego estaría la gestión del estrés y del descanso y, por último, la reducción de la carga tóxica. Cuando hacemos un... Bueno, los dos superiores son el autocuidado y ya luego la atención médica. Desde mi punto de vista, el hacer un detox ya es un acto de autocuidado, ¿vale? Y este acto de autocuidado implica muchas cosas. Por una parte está la nutrición, que la cuidamos muchísimo durante este mes. A mí otra cosa que me encanta es que siempre aprendo recetas nuevas, que luego a lo mejor sigo haciendo o que repito en el otro detox, pero que mantienes esa... como esa curiosidad y ese entusiasmo por probar nuevas recetas. El ejercicio es algo que recomendamos, los vídeos de yoga de Tara, pero también el caminar, salir a la naturaleza, el ejercicio que hagamos, todo eso forma parte a lo mejor ya de vuestra vida diaria, pero durante el detox como lo que lo potenciamos más. El gestionar el estrés y el descanso, una de las cosas de la que siempre hablamos y que es fundamental, el estrés es una fuente de toxinas directamente. El estrés es tóxico. Y cuando hacemos un detox, estamos también intentando gestionar el estrés, porque si no, eso sería un despropósito. Y el descanso es extremadamente importante. Hay personas que consideran que el descanso todavía es lo más importante de todo, el tener un sueño reparador, el realmente dar al organismo la oportunidad de descansar y de eso y de tener el poder reparar durante la noche todas aquellas estructuras físicas y también procesar emociones y todo tipo de experiencias que hemos vivido luego del descanso, también es algo que promocionamos. Y por último, reducir la carga tóxica, pues claro, cuando hacemos un detox en el que estamos tomando alimentos que son ecológicos, pues ya estamos en cierto modo reduciendo la carga tóxica, pero también si estamos gestionando el estrés, estamos reduciendo la carga tóxica. Si además empezamos a utilizar productos para la piel o para limpieza de la casa sin tóxicos, estamos reduciendo la carga tóxica. O sea que un detox, en realidad, lo que hace es promover este concepto de salud holística. Hay cuatro etapas en el detox. El detox en sí son tres etapas, o sea, el detox en sí mismo son tres etapas, que son preparar, purificar y refortalecer. Les hemos puesto este nombre por identificar un poco como lo que son, pero voy a entrar un poquito más en detalle. Preparar, ¿qué es? Pues preparar son los primeros diez días en los que eliminamos ciertos alimentos, como el gluten, como el azúcar, como el alcohol. Empezamos a tomar enzimas digestivas que las vamos a tomar durante todo el proceso y ya os contaré ahora por qué son tan importantes. Tomamos aceites esenciales de purificadores porque, claro, lo que queremos es empezar ya a purificar el organismo y reducimos la toxicidad. Los siguientes diez días hacemos lo que llamamos purificar. Purificar también dura diez días. También es una limpieza profunda con aceites esenciales y con suplementos y aquí ya estamos, como si dijéramos, en el meollo del detox, ¿no? En lo que es el corazón del detox. Aquí estamos realmente ya haciendo la verdadera limpieza. También hacemos yoga y pranayama y empezamos a incorporar una serie de cambios en el estilo de vida que no necesariamente tienen que ocurrir ahí. Pueden empezar en la primera fase, ¿vale? Y la última, que lo hemos llamado refortalizar, son los últimos diez días y es que una vez que ya hemos limpiado bien el organismo y limpiado bien el sistema digestivo, lo que queremos hacer es repoblar con probióticos el intestino. Porque, ahora no voy a entrar en detalle, pero el intestino, el intestino es la casa, vamos a decir, de lo que llamamos la microbiota y la microbiota es todo este mundo, un micromundo de organismos que viven en nuestro interior y que tienen una importancia vital en nuestra salud y luego hablaré también un poquito más de eso. En este periodo también hacemos una creación de nuevas rutinas, ponemos atención a la salud emocional y espiritual. Yo creo que todas estas cosas, algunas de estas cosas, son comunes a todas las etapas, pero bueno, lo hemos puesto así para darle un poquito más de estructura. Y por último, una vez que esto, como veis, son los 30 días y los siguientes 30 días, esto es opcional, pero totalmente lo recomendamos 100%, es que claro, una vez que hemos conseguido eso en el organismo, queremos mantener el equilibrio, queremos mantener esa homeostasis a la que hemos llegado. Entonces serían unos 30 días más y aquí lo que hacemos es tomar una serie de suplementos como vitaminas y minerales, omegas, omega 3, en fin, y otro tipo de suplementos que lo que van a hacer es eso, promover todo eso que hemos ya hecho en ese mes anterior, lo van a como asentar, como a promover. Y también aquí creamos nuevos hábitos saludables porque realmente algunos de los que hemos incorporado durante el detox, nos quedamos con ellos, ¿vale? Y lo mismo con los cambios en el estilo de vida. Entonces, bueno, ahora voy a hablar de los suplementos que utilizamos para nuestro detox, que son, bueno, productos de una calidad excepcional como todos los productos de doTERRA, no voy a entrar ahora mismo en la calidad de doTERRA, pero sí deciros que tienen la garantía de un 100% de pureza y la calidad no puede ser mejor. Entonces, lo que sí que quiero es contar un poco en qué consiste, sin entrar en muchísimo detalle, porque realmente cada uno de estos productos podría hacer una presentación solamente de ellos. Empiezo con el aceite de limón y el sendocrine. ¿Y por qué? Primero, porque estos son los dos productos que vamos a tener, el terrasine también, pero el aceite de limón y el sendocrine los vamos a tomar durante todo el detox. En el organismo tenemos dos órganos purificadores o detoxificantes que son los riñones y el hígado. El aceite de limón y el sendocrine nos van a ayudar con la limpieza del hígado y de los riñones. El aceite de limón lo tomamos por las mañanas en agua y nos ayuda, como digo, a limpiar los riñones de forma muy efectiva. El sendocrine, que es este otro que veis, aquí lo vemos en grajeas, también existe en aceite y es un aceite, es un producto que es una mezcla de aceites, ¿vale? Lleva mandarina, valla de nebro, lleva cilantro, geranio y romero. Tiene un efecto antioxidante, tiene un efecto purificador, tiene un efecto diurético. Por ejemplo, el geranio dilata los conductos biliares y ayuda a expulsar la bilis, o sea, es un producto que nos ayuda mucho a nivel de limpiar el hígado, en concreto. También, si lo tenemos en aceite, durante el detox, ya lo veréis, pero, o sea, seríamos a hacer compresas para calientes, para cuidar el hígado y limarlo un poquito. ¿Vale? Eso serían los dos de los, o sea, como si dijéramos lo de la limpieza. Luego, pasaríamos a Terracime, que es el segundo, y estas son las enzimas digestivas. Y aquí, me podría extender muchísimo, pero voy a intentar ir lo más al grano posible, ¿vale? Las enzimas digestivas son imprescindibles no solamente para la digestión, o sea, para romper las macromoléculas que existen en los alimentos, sino también para muchísimas otras, otras, tienen muchísimas otras funciones. Pero una de ellas es esa, es romper los alimentos de forma eficaz, porque, ¿qué es lo que ocurre? que a veces ingerimos los alimentos, masticamos mejor o peor, que hay que masticar mejor que peor, pero muchas veces pasan al sistema digestivo, pasan al estómago, de ahí pasan al intestino, y no se llegan a absorber los nutrientes, porque el sistema digestivo no ha conseguido romperlos en moléculas que sean absorbibles a nivel del intestino. No sé si me explico, pero bueno, espero que sí. Entonces, tenemos enzimas exógenas y enzimas endógenas, o sea, nosotros, los seres humanos, producimos enzimas digestivas en el hígado, en el páncreas y en la vesícula biliar, ¿vale? También existen enzimas exógenas que son las que existen en los alimentos, como son el aguacate, el kiwi, el plátano, todos estos tienen también enzimas digestivas. Pero, ¿qué es lo que pasa con las enzimas digestivas que están en los alimentos? Que en el momento en que calentamos los alimentos o los alimentos están procesados, ya se destruyen las enzimas digestivas, o sea, dejan de funcionar, es como si eso, como que se rompen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el organismo tiene que aportar enzimas digestivas, entonces, sí que tenemos, como digo, algunas secretadas por el HIDALTAR, pero, claro, es una carga adicional para estos órganos y muchas veces no son suficientes, entonces, el organismo produce unas enzimas que se llaman enzimas metabólicas y entonces, lo que ocurre es que cuando no hay suficientes enzimas digestivas, tira de las enzimas metabólicas a costa de una carencia de enzimas metabólicas que son las que se utilizan en otras reacciones. Entonces, al final, lo que quiero decir con todo esto es que el aporte de enzimas digestivas, ya sea exógeno o endógeno, no es suficiente y con la edad menos todavía. Entonces, las enzimas digestivas, ¿cómo nos ayudan? Bueno, pues, como he dicho, nos ayudan a romper los alimentos en nutrientes que podemos, lo que llamamos nutrientes biodisponibles, o sea, que se pueden absorber. También nos ayudan a convertir nutrientes en energía. También nos ayudan a reducir el estrés en el tracto intestinal, caso intestinal. Porque si nosotros tomamos enzimas digestivas después de comer o antes de comer, yo las suelo tomar antes de comer, lo que estamos es ayudando al sistema digestivo en ese proceso digestivo. Entonces, estamos reduciendo el estrés al que estamos sometiendo al sistema digestivo con tanto alimento. ¿Vale? Luego, promueve la absorción de nutrientes porque, claro, al ser, al romperse, pues, se absorben mejor. ¿Vale? Y luego también tengo que decir dos cosas más. Que hay, en este producto hay 10 tipos diferentes de enzimas que van a actuar sobre las proteínas, sobre los tractos de carbono, sobre las grasas, o sea, van a ayudar a romper todas estas moléculas que estoy contando, todos estos nutrientes que estoy diciendo y además incluso hay una mezcla enzimática anti-gluten que eso también es importante y lleva también la mezcla digestiva que ayuda también con la digestión. Entonces, es un producto muy potente. El siguiente, que este ya se toma en la segunda fase, no, este es en la tercera fase. Vamos a hablar primero del GX Assist. En la segunda fase tomamos el GX Assist que es un producto que lo que pasa con él es que nos ayuda a hacer una limpieza más profunda del sistema digestivo, ¿vale? Este producto es un producto que lleva orégano, árbol del té, menta, lleva también ácido caprílico, hierba limón y limón. Entonces, es un aceite, es un producto que es bastante fuerte y que nos ayuda a limpiar de manera profunda el sistema digestivo y este es un producto que se usa en la segunda fase como he dicho y hay que tener cuidado, o sea, dependiendo, la dosis puede ser entre uno y tres pero dependiendo, yo empiezo siempre tomando uno y a veces subo a dos, nunca he tomado tres porque puede ser un poco potente. Ese sería, como digo, la segunda fase y la tercera fase después de que ya todo está limpio como explica al principio, es cuando repoblamos, repoblamos con probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Bueno, pues los probióticos son organismos vivos, beneficiosos, evidentemente, para nosotros, de hecho, bueno, ahora hablaré de este producto en concreto, pero muy importante porque lo que nos ayuda es a fortalecer el sistema, la microbiota intestinal, ¿vale? Entonces, la microbiota intestinal es súper importante a nivel digestivo porque nos ayudan, nos proporcionan enzimas que no son producidas por el cuerpo y que ayudan con muchísimos procesos, nos ayudan también a nos proporcionar una serie de microcientres esenciales, estos microorganismos, también ayudan a nivel inmunológico porque el 70, 80% del sistema inmunológico está en nuestros intestinos, ¿vale? Y luego, también ayuda a nivel nervioso, que esto es lo que se ha visto, se ha visto que la microbiota es responsable de la síntesis de neurotransmisores como puede ser la serotonina. Luego, todo esto es fundamental para nuestra salud integral, ¿vale? El que nuestra microbiota esté sana y esté bien equilibrada es importantísimo para eso, la salud integral. Entonces, el PB Assist son un producto en el que tenemos más de 6.000 millones de unidades formatorias de colonias, que es como la unidad en la que se mide esto, de 6 cepas diferentes, ¿vale? De bacterias. Y lo que tiene también de curioso es que tiene prebióticos y probióticos. O sea, el prebiótico es como si dijéramos el alimento de estos microorganismos. Entonces, es muy importante porque, claro, si no les damos alimento para cuando llegan al intestino, a lo mejor no han sobrevivido porque no han tenido nada que comer. Entonces, es muy importante que tengan probiótico en la misma cápsula. Y además, son de liberación gradual, con lo cual no se ven afectados por los ácidos agresivos del estómago y llegan hasta el intestino que es ahí donde se liberan, ¿vale? La siguiente sería el Cengest. Gracias, Tara. El Cengest es una mezcla de aceites esenciales, anís, alcarabea, menta, ¿qué más lleva? Cilantro, no, cilantro no, jengibre. Bueno, muchos aceites que son muy, muy aconsejables para lo que es la digestión, ¿vale? El Cengest lo tomamos también durante todo el proceso. Yo es un producto que uso, bueno, no lo he dicho desde que he empezado, pero yo, terrasa, terrasa, hay unas íntimas digestivas y el Cengest son productos, y el aceite de limón son productos que uso a diario, ¿vale? Porque, bueno, pues para ayudar con la digestión tengo problemas digestivos y, bueno, esto ha sido, esto es mi rutina, ¿no? Y esto es un producto que ayuda, pues eso, como digo, aligera la digestión, ayuda a combatir los gases, ayuda con la, también el estreñimiento, en fin, tiene muchísimas propiedades. Esos serían, todos los productos de los que he hablado son los que, como si dijéramos, formarían parte del primer mes. El segundo mes, que es cuando hemos hablado de que hacemos 30 días más de suplementos, es cuando usaríamos estos productos que ponemos aquí, que es el Lifelong Vitality. Bueno, tampoco me quiero extender porque esto da para otra, otra, otra charla, pero bueno, las carencias nutricionales están a la orden del día. Los alimentos hoy en día no contienen los mismos nutrientes que tenían en la época de nuestros abuelos, por ejemplo. Entonces, para tomar una manzana que tenga los mismos nutrientes que la que tomaron nuestros abuelos, hoy día habría que tomar cinco manzanas y esto es totalmente, pues eso, insostenible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos carencias nutricionales? Pues es el origen de muchísimas enfermedades. No voy a entrar en detalle, pero al final, muchos de los problemas que podemos tener en el día a día, desde dolores de cabeza hasta el sueño, la caída del cabello, en fin, el sistema inmunológico débil, todo eso puede ser consecuencia de una carencia nutricional. Entonces, ¿en qué consisten estos suplementos? Son tres productos, uno son minerales y vitaminas, en concreto 22.000 vitaminas y minerales que son biodisponibles y esto es muy importante porque no todos los vitaminas y minerales que encontramos en el mercado son biodisponibles. Biodisponibles es que el organismo puede usar, que los puede incorporar al organismo, a la estructura del organismo y no se eliminan, no es que pasen y se eliminan, sino que se pueden incorporar, son biodisponibles. Luego, entre ellos estaría la vitamina A, C y E, las vitaminas B, la vitamina D3, que se ha visto que hay una carencia enorme aunque vivimos en un país con muchísimo sol. En España hay una carencia de vitamina D impresionante y la vitamina D es esencial para muchísimos procesos metabólicos y funciones del organismo. Luego también aporta calcio, magnesio, zinc, selenio, cobre, en fin, un montón de minerales. El magnesio en concreto también importantísimo y fundamental en mi caso, yo luego, vamos, he visto el efecto también, una relación directa con el sueño, con la calidad del sueño y luego también lleva una mezcla de menta, jengibre y alcarabea e incluso algunas enzimas digestivas. ¿Vale? Este complejo nutritivo pues es bueno para la salud ósea, el sistema inmunológico, todas las funciones cognitivas, el descanso, la gestión de la energía, el equilibrio hormonal, en fin, tiene muchísimos efectos. El siguiente sería los omegas que aquí se ha visto, hay un estudio que leí, bueno, hace ya algún tiempo, que el 70% de las mujeres somos desfitarias en omega 3, ¿vale? En realidad lo que hay es que el ratio entre los omega 6 y los omega 3 bueno, tendría que ser 3-1 y en general suele ser muchísimo más alto, o sea, 6-1, bueno, o incluso mucho más desequilibrado. Entonces, ¿en qué consiste los omega 3? Pues los omega 3 son, pues nada, vienen, pueden ser de origen vegetal o animal, lo digo porque si hay alguna persona vegana, pues la opción también existe y contienen también aceites esenciales de incienso, tomillo, clavo, jengibre, manzarilla romana, naranja silvestre, comino, menta y alcarabea. Contienen también aceite de granada y vitamina D y E, ¿vale? Este producto es fundamental para, por ejemplo, controlar la inflamación, los omega 3, yo lo he experimentado en mí misma porque tengo problemas de rodillas, desde que empecé a tomar los omega 3, vamos, ni me duelen las rodillas, ni me crujen las rodillas, o sea, ha sido, ha sido la verdad tremendo como, y yo sé que es porque es la, porque, porque eso, porque hay un control de la inflamación, porque he tenido varias lesiones y la inflamación siempre supone, pues eso, dolor, dolor en las rodillas. Entonces, también tiene un efecto fundamental sobre el sistema cardiovascular, sobre el cerebro y la salud mental, sobre la piel, incluso sobre el peso, ¿vale? Y el siguiente sería el complejo celular, que el complejo celular básicamente está relacionado con el funcionamiento, o sea, lo que hace es afectar el funcionamiento de las mitocondrias, con la edad, las mitocondrias, que son las fábricas de energía de la célula, se deterioran y son menos eficaces. Entonces, este producto que tiene polifenoles, coenzima Q10, gilobiloba, incienso y muchos otros elementos más, ayuda a las mitocondrias a funcionar de una manera mucho más efectiva y con ello, pues también ayuda a mejorar nuestro nivel de energía, básicamente. Y por último, el DDR Prime es también otro complejo celular que ayuda a nivel de la salud celular, combate el estrés oxidativo y nos ayuda también a calmar el sistema nervioso y apoya en cierta manera también el sistema inmunológico. Este producto tiene los aceites de clavo, tomillo, naranja silvestre, incienso, hierba limón, miauli y ajedrea. O sea, todos ellos, bueno, casi todos, incluyen de una manera o de otra aceites esenciales. ¿Vale? Bueno, pero no ha venido demasiado deprisa, era demasiada información y la he tenido que meter ahí toda comprimida. Bueno, entonces, este es el proyecto, este es el programa de detox que hacemos 30 días en los que tomamos, como hemos dicho, Zendocrine, Limón y Terrasyme y Zengest durante los 30 días. ¿Vale? Cada uno se toma de diferente manera, por ejemplo, el Zendocrine dos veces al día, el limón por la mañana y si se quiere también por la tarde, la Terrasyme, las enzimas digestivas antes de las comidas y el Zengest después de cada comida porque hemos dicho que ayuda con la digestión. Luego, desde el día 11 hasta el 20 se toma el GX, que es el que hemos dicho que hace la limpieza esa profunda y luego ya desde el día 21 al 30 es cuando se toman los probióticos que se toma una cápsula. Con los probióticos hacemos como si dijéramos un tratamiento de choque. Y son 10 días, 3 cápsulas al día porque también se podría hacer en otras ocasiones, yo por ejemplo con alguno de mis hijos hemos hecho tratamiento de probióticos durante un mes y entonces un probiótico una cápsula al día pero en el detox como ya hemos dejado todo bien limpito lo queremos hacer de choque para que pues eso lo que he señalado antes repoblar bien esa microbiota y lo tomamos siempre con el desayuno de la comida o la cena y la cena. Y luego esto sería el siguiente, el siguiente son los, el siguiente mes que son los suplementos, 30 días de cada uno de ellos. Esto de las dosis depende del peso, yo por ejemplo que bueno estoy alrededor de los 50, 50 y pico, 50 y poco, tomo una cápsula, ¿vale? O sea, dos al día. No, aquí pone dos por la mañana y dos por la tarde y yo tomo uno por la mañana y otro a la hora de comer, ¿vale? Tomo dos al día de cada uno de ellos y el de Reply es uno por la mañana y otro por la tarde, también 30 días. Y ya está, paso la palabra a Lucía. Qué maravilla, Belén, se nota que eres de ciencias. Bueno, pues yo, que no sé, bueno, sí, soy un poco de ciencias, pero no tanto como tú, os quería hablar también un poco de hacer un pequeño resumen y un poco contaros también la experiencia de lo que han significado para mí todos los datos que llevo en estos últimos años. Y bueno, pues una cosa que ha dicho Tara, la recojo y la reconozco como propia también, que es que en cada detox te vas quedando con buenas costumbres y que es verdad que aunque estés en casa y comas buenos alimentos, pues hay salidas, hay invitaciones a otras casas o lo que sea, que bueno, pues que no controlas lo que estás comiendo y tampoco hay que obsesionarse, no pasa nada. También tenemos cierta tolerancia a las cosas tóxicas que podemos eliminar, pero bueno, lo bueno sería, que estos detox fueran lo normal y lo extraordinario fuera lo contrario, comer y no cuidarnos. Bueno, pues después de estos detox yo también tengo un problema digestivo como Belén, que también tomo las enzimas y el diet sen todos los días y el limón, por supuesto, ya no puedo beber agua sin limón. Bueno, pues este problema era una intolerancia al gluten que no me cuidé porque no la conocía y bueno, pues me generé una gastritis crónica de la cual con esta rutina que tengo y sin gluten evidentemente pues he conseguido controlar y no tener ningún tipo de molestia. Bueno, pues que consigues, yo creo que el gluten nos inflama a todos, no creo que, bueno, habrá gente que no, pero yo, mi experiencia de estos años es que inflama muchísimo y bueno, pues al quitarte el gluten, quitarte los lácteos que también son una fuente de inflamación muy importante, los lácteos de vaca y bueno, y generar, bueno, pues una buena alimentación que consigues. Pues enseguida, es verdad que los primeros días no están muy energéticos, estás como desintoxicando mucho, el hígado está encargándose de hacer su labor de desintoxicación ya que tú con los alimentos que tomas no le sobrecargas, le estás dando pues un poquito de tiempo y de espacio para que él se regenere y se desintoxique. Entonces, al partir, yo creo que a partir del cuarto o quinto día empiezas a sentirte muy energético y como muy vital, la verdad es que la reducción de esta carga tóxica te hace que estés más focalizado, más estable emocionalmente y, bueno, pues también te vas dando cuenta de esas adicciones que todos tenemos, ¿no? Pues que a veces son muletillas porque, bueno, pues el que ha sido fumador, pues de repente le da por comer chocolate, bueno, cambiando, vamos cambiando un poco de adicciones según nos encontremos también, ¿no? Bueno, pues la más típica es la del azúcar y eso, pues bueno, todos sabéis que es un poco el veneno que se ha descubierto más, bueno, que está ahora mismo más claro, ¿no? Que es muy adictivo y que es muy dañino para la salud. Entonces, bueno, pues estas, estas, romper con el azúcar, ¿cómo lo hacemos? Pues Belén descubrió en el Detox pasado la canela y entonces, bueno, pues te lo puedes poner en el té o te lo puedes poner en agua. Yo, a mí me va muy bien la naranja, el aceite de naranja, pues con unas gotitas igual, en el té o en el agua, también me, ese sabor dulcecito de la naranja me conforta. También te fuerzas un poco a mejorar el descanso, por supuesto, porque, bueno, pues el cuerpo también te lo pide, ¿no? El descansar más tiempo y más horas. Y, bueno, pues la digestión, como he dicho al principio, pues no le estamos dando ninguna de renaligado. Estamos tomando alimentos que él puede, digamos, que procesar sin ninguna dificultad y, bueno, lo de la pérdida de peso es verdad. No es siempre, porque hay gente que está en su peso y que no pierde nada o gente que está un poco por debajo del peso que sí que tiene que reforzar en legumbre o en arroz o un poco en hidratos y en proteína y en legumbre. Pero es verdad que si te sobra algún kilo se pierde y se puede perder bastante si eso es lo que te preocupa. A mí sí. A mí me viene muy bien. Siempre me quito como unos kilitos de los demás. Y ya por último, bueno, pues equilibrar las hormonas. Siempre decimos que los aceites esenciales de los que están hechos todos estos suplementos de los que ha hablado Belén, pues lo que hacen es equilibrar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene capacidad de estar bien, de mantenerse saludable. Bueno, como siempre, puede haber otros problemas más graves, pero bueno, en la medida de lo posible aportamos bienestar. Siempre vas a estar mejor si haces una vida saludable. Luego, bueno, pueden venir otros problemas que no provienen de aquí, pero es verdad que el día a día es mucho más llevadero. Yo creo que me puedes cambiar de acá. Bueno, hay muchos testimonios de gente que lo ha hecho. Yo conozco a una amiga que tiene muchos dolores de cabeza casi todo a diario y al dejar la cafeína y al hacer este, bueno, era muy reacia dejar la cafeína porque le encanta el café, pero bueno, al hacer el detox lo primero que notó fue que no le dolía la cabeza, por ejemplo. Gente que ha conseguido que el gluten no le haga daño en el estómago, no se estaba dando cuenta a lo mejor que tenía digestiones pesadas muy a menudo o muchos gases y bueno, pues al dejarlo te das cuenta de que estás mucho mejor, ¿no? Pues también la autoestima. Yo creo que eso es otro testimonio de al principio dudas de ti mismo de ser capaz un mes de hacer este sacrificio entre comillas porque bueno, depende de donde vengas, ¿no? Si no has hecho nunca nada así, nada sano ni tienes una vida más o menos tradicional, pues puede que te cueste más, pero vamos, la verdad es que cuando lo acabas y te encuentras tan bien, es raro el que no repite, muy raro y bueno, pues hay miles de testimonios y estos, hemos puesto aquí algún ejemplo para que veáis y ya está. Ahora vamos a hablar de cuánto costaría este detox. el coste total son 300 euros y esto incluye los suplementos que se tienen que tomar durante los 30 días del detox y los 30 días siguientes, o sea, dos meses de los suplementos de vitaminas, omegas y complejo celular que os he hablado Belén. Todos estos aceites costarían 300 y ¿qué incluye además? Pues una guía detallada donde ponemos pues muy detalladamente cómo se tienen que aplicar todos estos complementos del detox como de limpiarse la lengua y todos estos tips que os hemos dado antes pues para ayudar al cuerpo también a deshacerse de toxinas. en este día también tenéis ideas de comida porque a veces es como si no puedo tomar esto bueno, pues todas estas dudas pues compartimos recetas y en el grupo de WhatsApp también surge mucho este tema de compartir recetas y bueno, y apoyo, ¿no? Moral también de vamos otro día más y vamos pasando fases y sintiéndonos mejor. También están incluidos unos vídeos de clases de yoga que nos ofrece Tara, llamadas de apoyo y un grupo de WhatsApp. Estas llamadas de apoyo son cada vez que hay una fase nueva o sea, hay tres llamadas cada diez días. En estas llamadas hay sorpresas de algún regalito o algún sorteo. Hay inspiración y motivación en muchos sentidos porque Tara nos prepara desde una lista de Spotify hasta, bueno, pues meditaciones y, bueno, y también clases de respiración maravillosas y muy novedosas que provee con ella en el detox pasado y hay un foro privado en Facebook que os podéis unir o no, los que quieran estar ahí pueden estar o los, vamos, esto es opcional y donde también se da, pues, lo mismo, motivación y cada día, bueno, pues, gente que lo está haciendo contigo como se siente o como, bueno, pues, que no te siente, pues, me duele la cabeza el segundo día, pues, bueno, ves que a todo el mundo le pasa un poco lo mismo y ahí vamos apoyándonos y, bueno, y información la que necesitéis, siempre estamos abiertas a cualquier consulta que os pueda surgir o a cualquier malestar o, bueno, siempre estamos aquí para escucharos y con nuestra experiencia resolver cualquier de vuestras dudas. Y ya por último, bueno, más regalitos adicionales que serían estas sesiones de respiración consciente maravillosas que nos datará y, bueno, pues, una sorpresa. Si te unes tú y traes un amigo, pues, también hay un regalo que te ayudará a llevar esta falta de azúcar y estos antojos que nos surgen después de comer sobre todo de dulce y, bueno, pues, te queremos ayudar con unos aceititos para que los puedas sobrellevar bien. Y ya por último, bueno, pues, hay rifas de productos que suelen estar en Facebook y, bueno, que os vamos informando según va pasando las etapas. También con una newsletter que escribe Tara, que nos prepara Tara con nuevos nuevos contenidos que nos ayudan a sacar cada detox sea un poquito diferente. Y ya, bueno, pues, por último, queremos contar las ofertas de febrero de doTERRA, por si os animáis a uniros, pues, pues, tenemos para los nuevos socios este, el kit de Long Life Vitality que viene gratis cuando haces un pedido PRL, que es un pedido mensual de más de 100 puntos, pues, si te inscribes con este kit para el detox y tienes un pedido mensual, ya tendrías dos veces para dos meses todos los, el complejo de, el suplemento, de los suplementos de, de, de Long Life Vitality. el productor gratuito del mes que es el Tamer, que es la mezcla digestiva, es como el Dyesen, pero es una mezcla que se hace también para niños, que se tolera para niños, pero está muy bien porque es para llevar en el bolso un rolón o para tenerlo siempre a mano y funciona fenomenal también para el día a día. Y tenemos también el aceite de Ilanilán, que es una flor maravillosa de Madagascar, muy sedante, muy, muy relajante y este mes tiene un 10% de descuento. Y ya por último, pues contaros cómo podéis hacer el detox con nosotras, pues habla con la persona que te ha invitado a este detox y ella te contará, pues como, o te contaremos cómo, cómo hacerlo, hacer tu propia, tu propia compra de productos o, o simplemente hacer el pedido de todos los los suplementos que necesites, unirte al grupo de Facebook y al del boletín de Tara y nada, y te enviaremos toda la información para que empecemos a final de este mes a prepararnos para nuestro detox de marzo. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y os animamos muchísimo a que os cuidéis y a que os unáis a nuestro a nuestro programa de este año. Gracias.